La historia de dos completos desconocidos que se enamoran a primera vista en un vuelo de 7 horas a Londres, pero que llegando a su destino se deseparan y nunca más volverán a verse. Esta historia inicia con Hadley, va a tomar un avión a Londres, pero llega tarde como en la mayoría de veces y pierde su vuelo. Le ofrecen un cambio y pues como no le queda de otra, acepta porque tiene que llegar a la boda de su padre. Esperando su vuelo, ahí conoce a Oliver, luego luego le llama la atención. Como no, miren a ese papucho, él le ofrece su cargador para su celular, hablan un poco y pues no podrían ser más diferentes. Él es matemático y va a la universidad. Ella por otro lado no sabe ni qué hacer con su vida. Casualmente ambos van en el mismo vuelo a Londres y pues como se llevaron bien, deciden ir a echar la papa. Oliver es británico y le dice que va para un evento, al parecer otra boda como a la que va Hadley. Siguen como si nada, pero casi se les olvida que tienen un vuelo y pues al final llegan corriendo. Aunque están en el mismo vuelo, tienen asientos separados y en lugar de decir algo más, solamente se despiden. No, imagínate que es el amor de tu vida. ¿Cómo que la conoces y no le dices más? Aunque sea el WhatsApp, el Instagram o el MySpace. Hace años que no se usa MySpace. ¿Cómo que ya no usan MySpace? ¿Qué? Ya se están preparando para el despegue, pero el cinturón de Oliver está fallando. Así es que tendrán que cambiarlo o saldrá del avión. Pero como el destino y la probabilidad está de su lado, el único lugar disponible es al lado de Hadley. Van a despegar y ya me lo esperaba. Hadley, como no le gustan los espacios reducidos, está muy nerviosa y toma la mano de Oliver. El muy buena onda comienza a hacerle preguntas bien bobas para que se distraiga durante el despegue. Después, ya más tranquilos, le pregunta acerca de la boda. Ella le cuenta que es el segundo matrimonio de su padre. Tiene ya más de un año que ni siquiera lo ve. Ella cree que no es amor real porque para ella el matrimonio es una promesa vacía. Durante el vuelo comen y ven una película. Mientras Hadley está dormida, Oliver escribe una carta. En eso, ella se despierta y él solo le dice que es para un discurso que dará, para el evento al que va. Ella comienza a hacerle preguntas acerca de su familia y pues él se abre un poquito con ella. Ambos se levantan al baño para irse a cambiar. Ya esperando, pues es hora de darle un besito, aunque, bueno, los tenían que interrumpir, ¿verdad? No, güey, a ver, Oliver. Ven, mijo, ven, mijo. La agarras de la cintura, la ves a los ojos y... ¿Qué se hace después? Le dice que la amas y que es el amor de tu vida. No, no, no creo que así funcione, güey. Tú tampoco sales mucho, ¿verdad? Ya más tarde por la mañana, anuncian que están por llegar. Oliver le pregunta en dónde será la boda y por la hora que le dice que debe de llegar, la verdad es que tiene que salir corriendo. No va a ser posible porque llegando lo separan de un lado británicos y del otro lado los demás. Al menos ahí sí le da su número. No todo es felicidad porque se le cae el celular y se apaga. Tenía que llegar rápido y la fila nada más no avanza. Ya por fin cuando sale después de una hora, ¿quién creen que él la está esperando? Pues nadie porque se tardó mucho. Así es que toma un taxi para ir a la iglesia, carga su celular, pero el teléfono de Oliver ya no está. No, güey, ¿qué te dije? Tuviste siete horas, mijo, siete horas. Y no, 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 ya fue. A lo mejor el destino los vuelve a unir. ¿A poco sí? Llega a la iglesia y como ya la esperaban, en corto comienzan a arreglarla. La verdad la boda salió bastante bien, pero Hadley se la pasó pensando en Oliver. Cuando termina y en el inter de la fiesta, por fin saluda a su padre. Hablan y le pregunta si es que quiere bailar con él en la recepción. Termina aceptando y también conoce a la nueva esposa. Son interrumpidos porque unos invitados dicen que irán a un funeral. Por la dirección se da cuenta que es a donde iba Oliver. Y la persona que falleció fue la madre. No, güey, ¿cómo que la mamá? Le había dicho que era una fiesta o algo así. No me lo esperaba. Toma sus cosas y le dice a su padre que tiene que irse, pero que regresará a tiempo. Busca cómo llegar y se sube en el autobús. Antes de continuar, vemos la perspectiva de Oliver. Él se quedó esperándola lo más que pudo, pero al final tuvo que irse. Su hermano pasó por él. Justo cuando se van es cuando sale Hadley. Llega y se prepara para el funeral, aunque parece una fiesta temática de Shakespeare. Ahí se encuentra con su padre y también con su mamá. ¿Cómo que ahí está la mamá? Yo llorando por el pobre de Oliver, güey. ¿Por qué juegas con mis sentimientos? Espérate a ver qué dicen. Resulta que no es una fiesta, pero sí un funeral en vida. La mamá quiso organizarlo porque quería que todos actuaran, haciendo números musicales, danzas, pues lo que fuera. Vaya que fuera una celebración feliz. La madre tiene cáncer terminal y por eso quisieron organizar todo eso. Todos hacen su presentación y Oliver, al igual que Hadley, también se la pasó pensando en ella. Oliver habla un momento a solas con su madre y le pregunta por qué no está en tratamiento. Pero ella simplemente no quiere sentirse mal y que la enfermedad la consuma. Sabe que eventualmente morirá y quiere seguir siendo ella. Así es que le pide a Oliver que trate de entenderla. Cuando Hadley llega, pregunta por Oliver, pero terminan mandándola con el hermano, que luego luego la reconoce porque en el camino Oliver le contó algo de ella. La llevan adentro, van con los padres a preguntarle, pero ellos le dicen que no lo han visto. Les presenta a Hadley y ella se sorprende tanto como yo al ver a la mamá. No fue un funeral como todos nos imaginábamos. Justo en ese momento llega Oliver y ahora sí, juntos de nuevo. Salen a hablar y él le pregunta cómo estuvo la boda. Ella le dice que estuvo bastante bien y que se dio cuenta de que su papá realmente es feliz. Se siente mal por quejarse de él durante el vuelo cuando la madre de Oliver estaba muriendo. No es como que se lo iba a decir, ¿verdad? Y menos cuando él cree que debería de estar en tratamiento. Ella le pide el hable con sinceridad y que saque lo que tiene. Él intenta besarla, pero ese beso no fue lo que esperaba. Ella siente que es un momento difícil y que él está fingiendo estar bien. Así es que saca su frustración y un comentario hiriente hacia Hadley, como buen hombre regándola. El hermano los interrumpe para preguntarle si es que va a dar su discurso. Ella le dice que vaya y que mejor se separen. Se dispone a dar el discurso que preparó. Mientras lo hace, se da cuenta que es mejor decirlo de corazón. Y al final le dice que la va a extrañar. No, güey, directo al miocardio. No estoy llorando con gotas de lluvia, güey. ¿Cómo que lluvia si estás en la casa? Bueno, déjame. Por su lado a Hadley se le complica un poco encontrar la forma de llegar, porque su celular se quedó sin batería. Más tarde llega a un mercadito, pide un celular prestado y lo bueno que se sabe el número del papá. Llega más tarde por ella y le pide perdón por haber arruinado su día. Le pregunta lo que pasó y ella le cuenta que fue a buscar al chico que conoció en el avión. Fue amor a primera vista. Le cuenta todo y hasta lo del funeral. Se siente mal porque dice que apenas lo conoce, pero su padre cree que fue muy valiente. Sincerándose, ella le dice que por qué no luchó por su madre y ella. Le dice que fue difícil y que tanto él y la mamá dejaron de trabajar en la relación. Aprendió que se debe de trabajar en conjunto y eso hizo con su nueva relación. Le dice que no quiere perderla y termina pidiéndole disculpas porque nunca quiso lastimarla. Por supuesto, lo iba a perdonar. Por su lado los padres de Oliver hablan con él diciéndole que Hadley les agradó. Ella olvidó su mochila y pues echándole una mano logran encontrar la invitación. Así es que lo animan a ir por ella. De vuelta en la fiesta, a Hadley le toca bailar con su padre. No fue la canción que me esperaba, pero se arma bastante bien. Por su parte, Oliver logra llegar a la dirección de la fiesta y... Dime algo. Tú di algo. Las sorpresas es lo que me da miedo. ¿Por qué me dices eso? Me preguntaste de qué tenía miedo cuando nos conocimos. Tengo miedo de que me sorprendan cosas como el cáncer o el desamor. Sí, podría acostumbrarme a eso. ¿Tienes que volver? Planeo perder mi vuelo mañana, así que... ¿Qué estás investigando en realidad? La probabilidad estadística del amor a primera vista. Es que el amor, güey. El amor es bellísimo. De otra película hay para ver de amor, güey. Esta se ve muy chula. Hay que verla. Pues tenes que verla sobre mi viejero. ¿Corte elkaar por CLPA?